Existe digamos que un hack para poder tocarla exactamente igual que como está en la original. Yo cuando estaba en la escuela a mí me la enseñaron en sol, pero después me di cuenta que había mucha gente que se la enseñaban empezando en fa. Yo en este tutorial se la voy a enseñar de las dos maneras. Pausa, 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 pausa. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como siempre se los digo, es para mí un placer y un privilegio poder estar aquí para ayudarles y para que podamos seguir aprendiendo juntos de este hermoso instrumento. Para hoy tenemos la canción de El Titanic. Yo sé que es una canción súper, pero súper icónica para la flauta dulce. Yo creo que en todas las escuelas, en colegios, en centros educativos siempre se enseña esta canción porque es muy icónica, porque es muy famosa, porque es muy buena. La película también, por supuesto. Tenía ganas de hacer este video para que ustedes puedan aprender. También les voy a revelar unos secretos para que suene esa flauta más bonita todavía. Recuerden que tengo mis redes sociales para que me sigan. Ahí estoy subiendo material todas las semanas. Si usted tiene alguna recomendación o alguna canción que les gustaría escuchar, también lo puede dejármela por ahí. Para esta canción hay mucha gente que la toca empezando en sol y otra gente toca empezando en fa. Esta canción originalmente está en mi. Lo que pasa es que por el rango de notas que tenemos en la flauta no nos da para tocarla en mi. Existe digamos que un hack para poder tocarla exactamente igual que como está en la original. No es recomendable porque la afinación se pierde un poco, pero si quisieran intentarlo no está de más. Para lograr esas notas con los acordes originales de la canción hay que bajarle medio tono a la flauta. Y existe una manera para hacerla y esa manera es la siguiente. Lo que se hace es que la flauta a partir de acá se zafa un poquito y se saca un poquito. Más o menos como de esta. Se saca para acá. Cuando sacamos la flauta así, la flauta suena más grave. Entonces lo que hacemos acá es bajar el medio tono para poder llegar a la nota original. Y ahí entonces la tocamos en fa. Entonces hacemos un fa, pero lo que suena en realidad es un mi. Porque antes del fa, medio tono para abajo es un mi. Si siente que le estoy hablando en chino, por aquí le voy a dejar un videíto donde explico qué son las alteraciones, cómo se entiende, cuál es un sostenido y qué es un bebón, para que lo vayan a ver también. Está demasiado sencillo explicado. Y si usted ya sabe cómo es el asunto, entonces esta es otra manera de tocar la canción. La tocamos en fa normal, pero le bajamos medio tono a partir de sacar la flauta de acá y empezamos a tocarla. Suena más grave y se acopla al tono original, pero recuerden esto, se pierde un poco la afinación. Entonces no es tan recomendable. Yo cuando estaba en la escuela a mí me la enseñaron en sol, pero después me di cuenta que había mucha gente que se la enseñaban empezando en fa. Déjenme en los comentarios si usted prefiere en sol o en fa. Yo en estas tutoriales se las voy a enseñar de las dos maneras. Primero voy a empezar con el fa. Entonces vamos a empezar con la parte más icónica, que empezaría y se hace de la siguiente manera. Ahí lo más complicadillo sería hacer ese sola, sola, para que suene. La segunda se parece mucho, pero es diferente. Yo creo que lo más difícil de eso es pasar del si bemol al la, sol, fa. Eso está un poquito complicado, pero sí se puede, con mucha práctica. Recuerden que el si bemol es como hacer un fa, pero quitamos este dedo del centro de la mano izquierda. Entonces esa parte que es un poquito más complicada es... Si, la, sol, fa, sol, do... Solo que se hace un poquito más rápido, entonces tiene como ese efecto de... Recuerden también que esto es como una canción tan suave. Las pasadas de notas tienen que ser muy suaves y, por ejemplo, cuando yo hago el do y paso a re, yo arrastro la nota... Para que suene y le dé un efecto más bonito. Entonces suenan... La siguiente parte no es tan difícil. Se repite otra vez. Después de eso ya empieza, ya sería el coro. Para volver a empezar... Y ahí la canción vuelve a empezar. En realidad no es tan complicado. Después de eso, que bueno, se vuelve a repetir la canción y todo eso. Luego hay una parte que entra a la flauta otra vez, como haciendo el inicio. Pero ese inicio lo que impulsa es a la última parte. Entonces sería... Es casi que lo mismo el inicio, solo que después de aquí subimos para la parte del coro que es un poco más aguda. Entonces que sonaría así. Y ahí usé notas agudas. Recuerden que es soltando acá. Ahí sería un mi, un fa, sol y agudo. Soltando acá atrás. Después de esa parte que hacemos aguda, la canción sube de tono y cambia un poquito. Ahí ya se usan más sostenidos y unos agudos, pero tampoco es tan difícil. Sería de la siguiente manera. Voy a hacer el último como puente, que es igual que el inicio. Y después voy a entrar a esa parte que es más aguda. Sería entonces... Ahí metimos un do sostenido. Fa sostenido, sol sostenido. El fa sostenido es como hacer un do, pero quitamos este de acá. Sol sostenido es como hacer un mi, quitamos este de acá. Y do sostenido, que es como un la, pero quitamos el de abajo. Después de eso se vuelve a repetir esa parte que sería... Básicamente esa sería la canción en fa. Ahora vamos a intentar hacer la canción en sol para los que se la saben en sol. Entonces la introducción en sol sería de la siguiente manera. Es básicamente lo mismo, pero lo que hacemos es subir un tono. Recuerden que la primera vez que la hacemos, hacemos el... Y la segunda vez... Después de eso ya les sigue la primera parte. Lo repetimos nuevamente y después de eso sigue ya como el coro. Se repite el coro otra vez. Y después de eso la parte que nos queda pendiente es cuando hacemos la introducción y cuando sube la canción. Entonces hacemos la introducción dos veces, que sería... Aquí hacemos un fa sostenido agudo, obviamente con la mitad de atrás, sol y la. Recuerden que también tengo un tutorial donde me explico todas las notas de la flauta, por aquello que no sepan alguna. Entonces la parte de arriba de esta canción en sol sería... Voy a hacer igual la última parte aguda y después voy a entrar al coro ya cuando sube el tono. Aquí hay bastantes sostenidos y es un poquito más complicado. Dentro de los que siento yo que tal vez no sepan mucho, bueno, el fa sostenido o sol bemol. Y tenemos el mi bemol o el re sostenido, que es como hacer el mi, pero tapamos el huequito grande. Ok, perfecto. Ahora lo que voy a hacer, bueno, yo al final del video en la descripción les voy a dejar un video para que ustedes puedan tocar la canción como si fuera un karaoke. Voy a tocar un pedacito yo, petición de una suscriptora del canal, que me pidió que si podía tocar aunque sea una parte de la canción, para que escuchen más o menos como suena. Esta vez la voy a tocar en fa y ahí me dejan los comentarios a ver cómo la ven. ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces eso fue un pedacito. Espero que les haya gustado, de verdad. Les voy a dar, vamos a ver, dos tips importantes para que esta canción también suene muy, 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 muy bonita. Este tip lo di en el video pasado también, y es arrastrar las notas. No sé si notaron que yo uso mucho ese recurso, por ejemplo, para hacer... Y ir soltando de a poquito las notas. Es importantísimo usar ese. Y también utilizo mucho el recurso de, por ejemplo, hacer un Ray metido ahí entre algunas notas. Entonces, por ejemplo, si yo hago... Mete un poquito de sorpresa, pero muy sutil para darle un toque ahí como más bonito. Entonces, muchachos, de verdad, les agradezco muchísimo por el apoyo. Suscríbase a mi canal si siente que toda esta información le está ayudando un montón. Si siente que usted está creciendo, está avanzando en la música, a mí me ayuda un montón. Denle like, dejen comentarios, recomiéndeme algún tutorial de alguna canción que a usted le gustaría aprenderse. Y yo los voy a estar viendo. Sin más por el momento, me despido. Muchísimas gracias y ¡PURA VIDA! ¡PURA VIDA!